Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque en ese enfrentamiento Brasil-Uruguay, del cual me alegro con mucho cariño que Brasil esté eliminada porque así esos jugadores brasileños pueden descansar más, pueden ir a la pretemporada con el Real Madrid, así que siento ser un poquito antipático en ese sentido, pero me alegro de que hayan quedado eliminados, ¿no? Y bueno, pues Araujo, jugador del Barça, pues se le fue la cabeza, cosa que a veces le pasa, últimamente más. Al principio sí que me caía mejor, pero no sé qué le pasa, que está cada vez más tonto. Le dio un empujón por la espalda como un cobarde a Endre, que lo tiró al suelo. Después de un pique que tuvieron, luego tuvo ese enfrentamiento, repito, por la espalda a un chaval de 17 años, ¿no? Hombre, es feo. Luego incluso Rafiñas, el jugador compañero del Barça, le dijo, oye, tranquilízate, chaval, tranquilízate, que eso que has hecho no está muy bien, ¿no? Lo cual, bueno, pues sí puede ser fútbol, tal, sí, pero joder, a un chaval de 16 años por la espalda, no sé yo, enfrentate a él cara a cara, ¿no? Por la espalda, ¿no? Pero bueno, no es algo grave, repito, no pasa nada, es simplemente por informar, pero joder, bonito no es. Así que veremos ahora que se enfrentan en el Real Madrid y Barça, a ver qué tal le va en ese sentido. Pero bueno, empiezan bien.